Esta es primera vez Sin embrague Bueno, vamos a tener dos tomas de la misma acá Filmando dos boludos Es como los camarógrafos pueden decir Uy, como la hacen demonios Se entiende lo a orcido caucho Si no, no se entiende También lo a ocido Es un armazo No a orcido sin No a oído No a oído No a oído No a oído Casi no a oído No a oído No a oído No a oído jajajajaja jajajajajaja Pacu! esta buena pero si me mando? si una mas esta mas y pacu bien esta mas y mas voy para atreco parado NIEHAU que hace? parado ustedes no? es mas facil en subida es mas facil en subida porque no se te va para atras facil jajajajaja jajajajaja ش en esta mas espaldas en esta mas la mas que en esta mas es mas es mas como damos jajajajajaja